Bueno, esos cuatro momentos deberían de desaparecer en algún momento una reforma migratoria en los Estados Unidos que no esté mediada por lo electoral, porque lo que sucede en Estados Unidos es que la reforma migratoria se detiene cuando para los partidos que están en la lucha electoral sienten que hablar de reforma migratoria les va a quitar votos. Entonces ahí desaparece la discusión sobre este tema que es tan delicado, tan sensible para la colonia salvadoreña. Pero de todas maneras llegará el momento en que los salvadoreños puedan reivindicar su derecho a no migrar primero. Los salvadoreños debemos de tener el derecho de quedarnos en nuestra tierra, con nuestra familia, donde están nuestras raíces, a no vernos obligados a dejar el país. Y los que decidan por cuestión voluntaria irse, pues que tengan la posibilidad de irse seguros con sus documentos legales, que puedan ser aceptados con dignidad y que no se vean expuestos a esos cuatro pasos que son perversos y que además generan un quinto paso que no mencionaste, que es el tremendo dolor social que dejan en las familias la separación, la desintegración del núcleo familiar. Hay jóvenes, niños, niñas que se quedan con la tía, se quedan con la abuela, se quedan con una hermana mayor. Y entonces ahí empieza la problemática social que tiene múltiples repercusiones en la realidad de todos los vías de El Salvador. Así que es un gran desafío para los gobernantes salvadoreños y centroamericanos, porque este es un problema que toca a guatemaltecos, a hondureños, a nicaragüenses. El poder tener la posibilidad de negociar en la reforma migratoria de los Estados Unidos, condiciones dignas para aquellas personas que voluntariamente, subrayo, decidan finalmente emigrar. Lo que sucede es que El Salvador no es voluntario, la gente se va porque no encuentra en El Salvador oportunidades y al no encontrar empleo, pues busca lo que no está aquí en otro lado. El gran desafío es ese, lograr que la gente no se vaya y la que decida voluntariamente irse, pues lo haga en condiciones seguras. Ok, vamos a ir a un pequeño corte comercial, pero antes del corte comercial quiero que se queden viendo este reportaje que hemos preparado, un reportaje especial con Claudia Flores para ver un poco sobre lo que significa la deportación para jóvenes que no lograban llegar a los Estados Unidos y por supuesto datos importantes sobre la migración. Quédese con nosotros, regresamos en unos pocos segundos. Desde hace más de tres décadas y a causa del conflicto armado, la marginación social, el desempleo y la delincuencia y los pocos recursos que le ofrece el gobierno, miles de salvadoreños han visto la necesidad de cruzar las fronteras hasta Estados Unidos en busca de una sola meta, el sueño americano. Las barras y las estrellas se han convertido en algo más que una bandera. Para los centroamericanos, en especial para los salvadoreños inmigrantes, representan la tierra de las oportunidades donde se habla inglés, se comen hamburguesas, pero donde el único problema es ser indocumentado. Y aunque el viaje es largo, lleno de riesgo, sinónimo de abusos sexuales a los derechos humanos y de maltratos físicos, verbales y psicológicos de parte de los famosos coyotes, ser indocumentado y cruzar al otro lado ha sido la única salida a muchas necesidades de miles de salvadoreños y centroamericanos. Pero emprender este viaje a la indocumentación representa para los que se quedan la mayor desintegración familiar y desestabilización social que este país ha conocido. Según los estudios, más de 500 salvadoreños salen diariamente con destino a los Estados Unidos, donde en aproximadamente cada dos meses fallecen más de 600 en el intento de cruzar la frontera de México con Estados Unidos. Por otra parte, solo en los últimos seis meses del año, más de 4.000 salvadoreños han sido deportados. Solo para el 2008, la Oficina del Censo de Estados Unidos reveló que más de 2.7 millones de salvadoreños residen en ese país, concentrados principalmente en los estados de California, Texas, Nueva York y Maryland. Y esto se refleja en El Salvador con las nostálgicas remesas familiares. Y es que hablando del aporte de los salvadoreños indocumentados en los Estados Unidos, el Banco Central de Reserva de El Salvador informó que las remesas de migrantes registraron un incremento anual en marzo de este año del 8.7%, alcanzando más de 800 millones de dólares solo en el primer trimestre del año. Este flujo de dinero tiene un mayor impacto en nuestro país. Estas remesas familiares con las que se pretende lograr el sueño de una vida mejor ya alcanzaron cifras de más de 300 millones de dólares anuales, con lo que los migrantes se han convertido en héroes anónimos de este país. Por otra parte, la migración ya no conoce de género, exclusión social o edad. El rostro masculino de la migración ha cambiado. Ahora casi la mitad de los mojados, como se les conoce a los migrantes indocumentados, son mujeres, quienes viajan hacia los Estados Unidos con el fin de mantener unida a la familia. Con un promedio de entre 18 y 30 años, las mujeres salvadoreñas deciden inmigrar con el objetivo de buscar el éxito de sus familias. Y a pesar de las barreras del idioma, la discriminación, la falta de seguro médico, salarios bajos, cientos de mujeres siguen viajando de manera ilegal. En general, y a pesar de los riesgos que implica la travesía de llegar al otro lado, ¿por qué las cifras de indocumentados salvadoreños y centroamericanos no se reducen? ¿Qué hace que aún miles de personas decidan afrontar esta pesadilla y seguir siendo víctimas de la delincuencia, del hambre, de la intemperie e incluso de la muerte? Bueno, ya estamos de nuevo con ustedes. Muchas gracias por permanecerse en sintonía del Espacio Contacto Salvadoreño. Este nuevo programa que se produce en El Salvador y se transmite para buena parte de los estados en los Estados Unidos, viéndonos a través de tele El Salvador Canal 228. Es un espacio muy importante para la comunidad salvadoreña y, por supuesto, centroamericana. Roberto Cañas me acompaña en este día, en esta inauguración del programa Contacto Salvadoreño y le pregunto a Roberto, Roberto, ¿qué posibilidades reales hay para que en Estados Unidos, que sabemos que son las cosas que ustedes quieren saber, en especial por la condición migratoria que viven muchos de ellos, la gran mayoría en Estados Unidos, que es indocumentado, es decir, no ilegal? Yo no sé cómo se han mitificado estos conceptos de ilegal. Bueno, ¿cómo podríamos ser ilegal nosotros en este planeta, no? Si los pájaros emigran, si los peces emigran en el mismo mar, buscando ambientes diferentes, son los humanos que nos consideramos más inteligentes, digo nos consideramos porque nadie nos ha evaluado, nos consideramos más inteligentes, somos los que tenemos esos obstáculos. Pero bien, ¿qué posibilidades reales hay como para poder ver en un corto, mediano o largo plazo una reforma migratoria que venga a favorecer a los miles y miles de salvadoreños que tienen que andarse escondiendo todos los días de la policía? Bueno, hay una realidad, ya cada vez más los salvadoreños, una generación, una cantidad importante, son ciudadanos de los Estados Unidos, votan. Y entonces para los partidos políticos norteamericanos, el voto de los salvadoreños cuenta. Entonces, esa posibilidad de votar se convierte en un arma que puede ayudar a que la reforma migratoria en los Estados Unidos pueda asegurarle condiciones más adecuadas a los salvadoreños que deciden irse para los Estados Unidos. Y es que los derechos se conquistan. Nadie le va a regalar a la comunidad salvadoreña que vive en los Estados Unidos el derecho a su legalidad. Lo tienen que conquistar. ¿Cuál es la diferencia entre posiciones ideológicas que existan o no existan en el país? Por ejemplo, de izquierdas o derechas, para que en Estados Unidos nuestros hermanos puedan tener una oportunidad. ¿Es que influye que si alguien es un gobierno de derecha o izquierda para ver estas posibilidades más próximas o no, Roberto? Bueno, yo pienso que en esto no hay ideología. Aquí lo que debe prevalecer es el interés superior de la nación. El hecho de que la obligación del Estado es favorecer y defender los derechos de los salvadoreños donde estén, porque la nacionalidad no se pierde. Ser salvadoreño se nace y se tiene y no se pierde nunca. Entonces, no hay ideología. Aquí lo que hay es el interés nacional de asegurarle a los que nacieron en esta parte del mundo, en este pulgarcito de América, que vivan en condiciones de dignidad. Y en los Estados Unidos hay posiciones equivocadas de gente que cree que los salvadoreños les van a quitar puestos de trabajo. Eso no es cierto. Hay actividades que desarrollan los migrantes que ya no desarrollan los norteamericanos y que pagan impuestos, contribuyen a que actividades económicas importantes se desarrollen que de otra manera tendrían grandes dificultades para desarrollar. Y lo más importante es que independientemente de que exista crisis económica en los Estados Unidos, las remesas tienen disminuciones verdaderamente muy pequeñas. Y se puede afirmar que la preocupación de los salvadoreños que viven en Estados Unidos de apoyar, de apuntalar las condiciones de sus familias en El Salvador no ha variado. Es decir, las personas que están esperando el cheque mensualmente y que lo ocupan, 90, 95% para el consumo, pues no han dejado de recibirlo. A lo mejor se ha mermado en alguna cantidad lo que recibían. Pero en términos generales, los salvadoreños que viven en los Estados Unidos no han abandonado su compromiso de honor que además los motivó a emigrar, que es tratar de ayudarse ellos, pero también de ayudar a sus familiares que todavía se han quedado en El Salvador. ¿Cómo se pueden considerar a los salvadoreños viviendo fuera de El Salvador, valga la redundancia Roberto, en Estados Unidos por ejemplo? ¿Cómo se pueden considerar? Muchos los han llamado héroes, muchos los han llamado migrantes, muchos los llaman ilegales, otros los llaman delincuentes. Pero ¿cómo deberían llamársele a estos salvadoreños que con mucho esfuerzo han llegado a Estados Unidos arriesgando sus vidas y por supuesto dejando a sus familias, sus hijos, sus padres, sus hermanos, sus esposos, sus esposas en El Salvador? Pues para mí son los héroes del siglo XXI de El Salvador, son aquellas personas que independientemente de las dificultades que han tenido que enfrentar, los obstáculos que han tenido que superar, tienen muy claro su propósito. Su propósito es trabajar para mejorar las condiciones de vida de su familia y de ellos y por eso hacen todos los sacrificios que se les plantea para lograr tener esa oportunidad de mejorar su vida y eso tiene por supuesto un mérito extraordinario porque además ya se ha convertido en el mundo una marca el ser salvadoreño, es sinónimo de una persona que es trabajadora, que es laboriosa, que es responsable. Ya parecería ser que hay otras nacionalidades que cuando les preguntan para conseguir un trabajo dicen que son salvadoreños porque decir que uno es salvadoreño en otro país es sinónimo de una persona trabajadora. Entonces esa virtud que tenemos los salvadoreños, que es producto de que estamos acicateados por la necesidad y esa necesidad nos lleva a buscar constantemente el pan de cada día, nos ha permitido abrirnos un espacio importante en la comunidad hispanohablante de los Estados Unidos y cada vez más pesa, cada vez tiene más una significación importante el ser salvadoreño en los Estados Unidos. Ya hay algunos que tienen puestos importantes de elección en algunos estados y hay que continuar con eso y con la mira de que se pueda reivindicar que las condiciones en las que los salvadoreños lleguen a los Estados Unidos sean seguras y que las oportunidades que tengan no sean negadas, no sean perseguidos, no sean deportados y mucho menos esa condición perversa de que cuando una persona es deportada, regrese con gríos, sea vista o presentada como un criminal y fichada, eso tiene que desaparecer y esa lucha se tiene que dar aquí en El Salvador y también en los Estados Unidos los salvadoreños que allá viven. Para ir finalizando este segmento de la entrevista, Roberto, ¿qué papel está jugando el gobierno salvadoreño en el trabajo hacia el mejoramiento del nivel de vida de nuestros compatriotas en los Estados Unidos? ¿Es que se está cumpliendo con las expectativas o es que seguimos en deudas con nuestros hermanos en Estados Unidos a nivel de representación por parte de nuestro país?